El Club Balcones ya se está preparando para el inicio de la nueva temporada del Sibacopa. El Club Emplomado ya tuvo un partido de pretemporada en Los Mochis, donde su coach y el coordinador vieron destellos de lo que les depara. En donde vimos lo que el equipo puede hacer, algunos ajustes que está haciendo el equipo en este momento, la incorporación de otro americano. Y pues este viernes tenemos a Osteoneros de Guaymas en pretemporada aquí en casa. Mañana será su primer juego en su casa, Ciudad Obregón, a las 8 p.m. en Arena Itzon. Todos pueden entrar gratis a verlos jugar. Estamos apelando mucho a los disparos de tres puntos, estamos jugando ese famoso small ball, ese juego tan espectacular, pero pues estamos ajustando algunos detalles. Los que asisten a estos pretemporada empiezan a sentir la emoción del Sibacopa. Fíjate que hemos estado viendo en las redes sociales, hemos estado viendo el ambiente que se está generando en la ciudad y nosotros estamos emocionados porque hay mucha respuesta. Se nota que la gente ya está esperando los juegos. Entonces... Los invitamos a todos a apoyarnos porque la adrenalina se siente de la gente en los jugadores, el jugador se motiva mucho más, la defensa se hace notar, entonces los esperamos aquí en la arena. Con la edición de Dago Castillo, Luis Fernando Flores, Mega Noticias.